Konichiwa yutumina san como estan? Es un nuevo capitulo de Heishin City Capitulo 4, como justo nos vemos aca Ordeno algunas cosas Y ahora mismo no tengo muchas ganas de hacer videos Osea estoy un poquito desganado Un poquito mal, con mi lab Esta un poco mal, pero Aun asi me haya servido por ustedes Porque No importa mi estado de animo, igual voy a hacer un video Osea no se que voy a hacer ahorita No se que puedo hacer No se que puedo hacer Si, me quedo ordeno las armaduras Y... No se que puedo hacer exactamente Ahora Bueno, muy bien Creo que esto les voy a decir algunas cosas después La primera cosa Es que no se si es noto que estoy grabando Directamente con el programa de grabación de pantalla Osea si se oye un poco mal El audio es por el programa de grabación de pantalla Y vuelve por eso Y... No, porque no se lo hará ahora Porque quiero ver que tal suena este Comparado con el otro A ver si este postro Que ando con este Creo que ustedes Digan si les gusta mas como se oye asi el micrófono O como les gusta como se oye antes Yo voy a ir probando tambien Asi que vamos a ir a caminar Vamos a ir a caminar Vamos a coger Muchos materiales Pues porque si Mierda Algo que yo quiero tener es un Como puedo decirlo Mira esta que es Yo quiero tener una mesa de crafteo Pero esa mesa de crafteo Vamos a ser de face Quiero tener una mesa de crafteo que sea para... De viajes osea Bueno asi voy a estar con mis avisos Que van a haber unas malas noticias Tal vez otras buenas No se Vamos a empezar con las noticias Primero Puedo decirles que Ya saben de que no subí video esta semana Porque he tenido muchas tareas Y bueno no Tenia tiempo No me dio tiempo para nada exactamente Fui yo Y justo no me dio tiempo Mi prediccion fue exacta No me dio tiempo para hacer mis cosas Solo mi tarea y ya Entonces deje ese video Para que sepan Lo que estaba pasando Para que No me digan Juan esta muerto No Estoy vivo Y ahora te conté Un nuevo video La verdad que este capitulo No quiero que dure mucho Osea No va a durar mucho este capitulo Porque no voy a estar Joder Pero No si Después justamente El nuevo video Después de esa semana De alcanso Tendría que haber sido el Mierda Tendría que haber sido el El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles El nuevo video Osea ustedes se preguntarán ¿Y por qué? ¿Por qué no se hicieron un nuevo video? Ahí dejen en los comentarios Porque estuve Básicamente porque No La laptop Tiene un poco Unos problemas Y Justo estaba grabando Y Y Se me empagó Y todo eso Por cierto no avance nada Porque vete estoy igual que vete Pero aún así Se me acabó todo Y ya Me quedé sin ganas Y me fui a ver toda historia Esa es la razón De que no subió el miércoles Y así vamos con la última noticia Que por Como dije que la computadora se estaba un poco malogrando Es probable No estoy afirmando nada Pero es probable de que De que la serie de Henshin City vaya a ser cancelada Es probable porque voy a poner algunos datos Y voy a poner el mundo en Minecraft Y entonces me dirán Bueno pasas el mundo y ya está No hay mucho problema Si pero a veces eso no funciona Yo lo intenté Y no sé que pasa Ojalá que ese mundo El mundo Este mundo pueda ser guardado Con todos los mods Y si no puede ser guardado Daré un aviso Para que Te sepan Porque en todos modos Si esta serie se cancela Se termina así nomás Yo lo voy a avisar Estaré triste Porque Que bueno Porque se pierde todos los datos Y entonces Hay que formatearla Bueno, pero bueno No hay que ser Pesimistas Vamos a sonreír Mira acá hay hierro No voy a irme a Contar materiales De cámara real Uy eso porque tengo el cinturón Y si me hagan la armadura Puedo Tener ya mi primera armadura Así que eso es lo que quiero ahorita Bueno acá tengo Esto sí ¿Qué podemos votar? Vamos a votar ¿Dónde sirve? Esta piedra Ya vamos Esta piedra y esta tibarra Ya vamos nosotros Con esto Con esto Ojalá que contenga un montón De materiales de wizard Con el rey wizard Sigue tener su armadura Y se haciendo de noche Men Se hace de noche Estos Y también Estos materiales Como hierro Pero no se preocupen No, no, no se preocupen Todo está bien No, 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 no se preocupen Toma vamos a hacer barra house como era ah barra barra home ya esta ahora se supone que puedo hacer que puedo hacer ahorita puedo hacer que tengo ahora puesto tengo puedo hacerme unos pantalones ya tengo esto un rato poner esto aqui despues voy a ponerme a ordenar todos los cofres porque voy a ponerme este pantalon que esta para aca ya tenemos pantalones y se ve raro pero vamos a ver mejor a veces que más podemos hacer no podemos hacer nada mas mira aca tenemos otra vez vamos a hacer algo mas vamos a hacer algo mas esto podemos hacerles un casco y nos quitamos el casco de algo y nos ponemos el casco de de wizard y yo pondria esto ah el casco de algo lo voy a poner aca aca abajo aca tengo el casco ya esta tengo esta parte el casco el casco de algo esta invisible porque no tiene cinturon con ahi tienes el cinturon ya se puede ver lo que tienes puesto ahora ya tengo esto ahora son de falta de la pechera y ya tengo todo el traje de cambra de wizard y la pechera necesito necesito 6 8 necesito 8 y ahora tengo 2 faltan 6 en esa cueva tranquilamente lo voy a tener así que vamos a dormir continuamos creo que ya se que puedo tener en este capitulo puedo tener toda la armadura de cambra de wizard para allá estar chetados creo que como se hace una estanteria de de armadura ahora armadura no se de piedra me voy a hacer algunas voy a hacerme algunas ah no se de piedra no se de piedra tengo piedra ah no se de piedra es así tengo que poner un trucazo que lo voy a enseñar a usted a ver aca tengo ya rega un trucazo pongan aca piedra y pongan en el horno y ven y les va a cocinar piedra normal la que se mina con esto con esto por ejemplo con esto ya puedo tener mi primer balosa de piedra y como se hace la armadura tengo uno uno y dos tengo dos y ahora tengo dos dos soportes de armadura que es lo voy a poner aca y aca ya esto de aguito lo voy a poner aca este es el de aguito ahora voy a irme a tablar arboles para conseguir este palo ahora me hago cuenta de que mi amigo Fabricio ha hecho su serie de Minecraft muy pui su serie de Minecraft y bueno también se ha hecho su página de Facebook así que creo que me gustaría que ayuden a apoyarlo en su canal no no es una mas serie y que que la apoyen porque va que también entramos a nuestra casa es una mas de estas cosas son mas losas son mas losas no tengo tres bueno ahora ya que tengo tres vamos a hacer igual y ponemos aca 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 ya listo no 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 bueno ya hasta ahora tenemos todos los soportes de armaduras que necesitamos despues vamos a poner mas vamos vamos nuestra armadura de armaduras y si tenemos nuestro soporte de armaduras necesitamos armaduras obviamente asi que vamos a buscar mas cosas la cubeta la verdad tengo una cubeta de esta gran rellenona voy a tener aca por si acaso porque voy a tener lava y asi tener este a mi 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 obsidiano bueno vamos a abrir porque ya esta sido de noche se hace de noche si que hacemos un corto hasta que hace de noche y dormirnos chicos bueno ya ya es de noche vamos a poder dormir y ahora si nos vamos a levantar vamonos a ascender a la mina no no creo que ya encontre bueno yo no tengo mucho avión de andar por aqui porque basicamente yo estoy como medio armadura ya una armadura mas y ya basicamente ya estoy ya basicamente estoy haciendo mucho basicamente cuando ya con esto ya basicamente con esto ya tengo ya puedo aguantar todos los golpes normal asi sin problema no todavía no tengo el material de el todavía no tengo diamantes pero esto cura mas que el diamante miren el lighthack no bueno ya no hay mas tuve uno nada mas por aqui debe haber mas nada no hay mas vamos a seguir esta misma estamos buscando material de wizard nada mas yo pensé que esta mina te iba a tener mas de wizard tenia tres y esos tres solo uno medio bueno después de la madura de wizard voy a ir buscando mas armas la madura de maduras que tengo y asi ya puedo hacer mi portada de nether conseguir lo necesario y asi poder ir al end matar a dragón en el capítulo anterior pero casi tenemos el todo de nether pero de decay tambien nos sirve mucho ya no estamos recomendando que siga minando ahorita ya es de noche y y lo puse ya estrando ahorita bueno me voy a ir a mi casa vamos a dormir no encontramos otra vez me siento estafado algo asi y tenemos esto tenemos el deca driver ahorita no lo vamos a utilizar porque no tengo nada de decay pero este va a ser de decay 5 de wizard 5 materiales de wizard y listo como ya dije ya tenemos toda la madura de wizard pero no conseguimos hasta ahora seguiré buscando patinando para ti patinando para ti patinando para ti patinando para ti wow my escape my win patinando para ti bueno al final no encontramos nada final bueno chicos hasta aqui quedo el video de hoy hasta aqui quedo el capitulo un poco corto un poco corto si pero estoy un poquito triste pero no se preocupen tratar de darle mas capitulos a ustedes que la pasen bien que la pasen muy bien y pues nada no tengo nada mas que decirles y ahora si no tengo nada mas que decir y ya y ya y ya y ya y ya y ya y ya